En los años 80s y 90s hubo fuertes rumores de una relación amorosa entre Adela Noriega y Luis Miguel. Sin embargo, nunca se tuvo certeza de esto. Lo que sí salió a la luz pública es que el tema Palabra de Honor fue seleccionado para el video en el cual apareció Adela y pidió una gran cantidad de dinero, además que fue dedicado a ella. En las escenas del video se muestra una pareja de adolescentes con un amor no correspondido, por lo que él varias veces dice te tengo que olvidar y en ocasiones muestran a la actriz mirando a la cámara mientras Luis Miguel repite te amo, te amo, te amo. En los años 80s y 90s hubo fuertes rumores de una relación amorosa entre Adela Noriega y Luis Miguel. Sin embargo, nunca se tuvo certeza de esto. Lo que sí salió a la luz pública es que el tema Palabra de Honor fue seleccionado para el video en el cual apareció Adela y pidió una gran cantidad de dinero, además...